¡Ay, mi chico! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Ay, mi chico! Mira, Rebeca, a mí el guía sí me dijo que tenía que esperar a alguien para compartir carpas. Pero no pensé que era tú. ¿Qué haces aquí? Mira, señorita, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, pero tú tienes que compartir esa carpa conmigo. Ahora, me parece una falta de respeto que el guía de turismo me haya puesto en el mismo lugar contigo. Mira, Rebeca, además yo compré mi cupo de primero. Mínimo, tú lo compraste en esos que estaban rematando, porque tú nunca ahorras. Mira, señorita, a mí no me importa. Además, te voy a decir algo. Esa fogata está mal hecha. A eso le falta leña. Ya yo la voy a buscar. Esa rebeca cree que me va a dañar hoy mi día de campo. Además, yo me vine con Jaguatur y sí voy a disfrutar este paseo. ¡Señorita! ¡Mira lo que me encontré! Rebeca, mira, suelta esa muñeca. ¿Acaso que el guía turístico no te dijo que no cogiera nada de aquí del sector? Señorita, yo no puedo creer que tú le tengas miedo a una simple muñeca. ¡Ay, mira, Rebeca! Yo no sé si tú estás escuchando algo, pero se escucha un llanto. Me voy a poner a pisar fogón. Puras imaginaciones tuyas, señorita. Yo no escucho nada. Señorita, imaginándose cosas. ¡Qué un llanto! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, los 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 hijos Y nada, no me hagas perder el tiempo ¡Corre, señorita! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, señorita! ¿Dónde se iría? Mira, Rebeca, no la está llamando Que la va a enfurecer y llora más Mira, Llorona, te voy a sacar el espejo Para que tú te veas, que te veas el maluco Mira, Llorona Yo no sé qué es lo que eres tú Ahí te dejé dos mil para que te peines Porque te veas el maluco Amigo, amiga ¿Tú sí crees en la leyenda de la Llorona?